Es momento de disfrutarnos, es momento de celebrar, y por eso celebramos así nuestros tres años contigo. ¡Pau! Para empezar a contar el final de una historia, hay que recordar el inicio, y nuestra historia comienza así, un 4 de marzo de 2019, cuando tres mujeres al mando irrumpieron a las nueve en sus pantallas para hacer diferentes vuestras mañanas. ¡Estamos en vivo! ¡No, no, 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 no. ¡Eso es en vivo y así! ¡Pero que no hay MAS! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidas a todas las mujeres! ¡Al mando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya tú! ¡Vamos! ¡Abajo, vamos! ¡Vamos, seguidores! ¿Cómo estás? ¡Hay! ¡Ay, estamos muy gruesos! La expectativa era grande y el compromiso genuino y real Convertirnos en su show de las mañanas favorito Todas las conductoras tuvieron siempre ese firme propósito Jasmine Pinedo, Karen Schwarz, MacDiel en la primera promoción Luego Mireia Paz y Kathy Sáenz en la segunda Y Giovanna Valcarcel, Mari Carmen, Marín Y quien les habla en la tercera promoción Que estuvo con ustedes dos maravillosos años Hace su ingreso, ella es Giovanna Valcarcel Muy buenos días Eso, 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 vueltita, vueltita, vueltita Eso, dale, dale Caís Casalino Gracias, gracias, gracias y bienvenido La dulce princesita con ustedes, Mari Carmen, Marín Eso, ajá Ay, ay, ay Bienvenidos a nuestra casita renovada Hemos pasado muchos momentos juntos Nos hemos dado la mano a través de las pantallas Y hemos evolucionado a través de las semanas con ustedes Encontrando siempre la manera de llegar Con los mejores consejos y tips utilitarios Que pueden ayudar a mejorar vuestra calidad de vida Pero digan a ti, a ver, luz, vida y amor Que el espíritu del bien se imprende en todo el espacio Junto con la difusión de este aroma ¡Bravo, eso, gracito! Mi doctor favorito Señora, señor, ya sabe el ungüento, la inhalación, el jarabe Con el eucalipto que siempre nos va a curar Y antes de irnos... Me la llevo a mi consultorio, sabe mucho ¡Eso, Charo, vamos! Vamos a hablar de cómo hacer que nuestros músculos estén fuertes Nos preocupamos por hacer divertidas tus mañanas Pero también útiles Cada uno de nuestros contenidos Fueron creados con todo el corazón Buscando encontrar la mejor manera de brindarte información En uno de los momentos más difíciles que nos tocó enfrentar juntos Hacer un llamado a la calma en ese sentido Y no salir a las calles Que es el principal foco infeccioso Los médicos son la primera línea de respuesta Pero somos todos La primera línea de defensa Tiempos difíciles, pero no imposibles Allí estuvimos contigo Pero también hemos celebrado contigo tres navidades Hoy lo que hemos querido con el equipo de Mujeres al Mando Es poder entregar y dar amor Hace su ingreso nuestra Yamita Tere Tres días de la madre Con esta nueva sorpresa para Taís Casalino Nuestra mamá ejemplo de Mujeres al Mando Tres días del padre Fiestas patrias Ya empezamos a vivir aquí en Mujeres al Mando La fiesta patrias Celebramos a nuestro país La dulce princesita Mari Carmen La cumpleañera Y cada uno de tus cumpleaños Hemos estado para ti Por eso sabes que siempre podrás contar con nosotras Porque has sido testigo también de nuestra historia Gracias Gracias por sus detalles Gracias por su cariño Gracias por su tiempo Por estar aquí Un beso gigante Hay muchas cosas más que quiero contarte Y muchas más por recordar Pero las historias grandes De esas que valen la pena contar Tienen dos partes Y para escuchar la segunda Tienes que quedar muy atento a este programa Especialmente Creado para